¡Hombre! Si está aquí el enanito, bienvenido a Madrid o como se debería llamar, la ciudad en la que juega CR9, el mejor jugador del mundo. ¡Perdoná! Pero el mejor jugador del mundo soy yo. Y si no te lo crees, mira mi balón de oro, o mi FIFA World Player, o mi marca leyenda o... Vale, no aburres con tus torfeitos. El mejor soy yo, que para eso soy el más caro. Mira, esta pierna vale 40 millones de euros, y esta 41. 40 de la pierna y uno de la tobillera de diamantes que me he comprado. ¿Querés cifra? Llevo 26 goles en la liga, 8 más que tú, y sin poner posturita en las faltas, que pareces una mezcla entre John Wayne y un imbécil. Aunque ahora que lo pienso, de John Wayne tenés poco. Voy a enseñarte modales, pequeños saltamontes. Mira, voy a dar un toque mágico que enviaré al balón pasando por el acueducto de Secovia. Rebotará en la Torre Eiffel, pegará en la Estatua de la Libertad de Nueva York, se pasará por el Monte Rusmo y vendrá de nuevo a mi pie tras rebotar en la cabeza de las diosas Cibeles. No está mal, pero los buenos lo hacemos así. Voy a enviar el balón a Barcelona, pegará en la Sagrada Familia, después arreglará la Torre de Pilla, rebotará en las pirámides del Cairo, se deslizará por la muralla china, rebotará en las cabezas de la Isla de Pascua, y regresará aquí tras hacer carambola en el Kremlin de Moscú, pero antes pasará por Baracaldo y le tirará el café con churro a Javier Clemente. Me cago en... ¡Delanteros tenéis que ser joder! ¿Te vas a enterar? Pues ahora yo voy a mandar el balón a Rio de Janeiro, pasando por las Islas Malvinas. Pues yo lo envío a Australia, pasando por Japón, Benidorm y Mongolia. Pues yo... Pues yo... A ver, vosotros dos, ¿os importa reservaros para esta noche? Que me estáis destrozando el planeta. ¡Por Dios! ¿Y este quién era? Parecía un galáctico, pero no me suena de verlo en el Bernabéu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!